Hola, nuevamente aquí estamos, llegamos a Oregon. Saludos y bendiciones desde este hermoso lugar. Les quiero exhortar a que sigan en oración y sigamos, queridos hermanos. También quisiera darle las gracias a todos los que me desearon salud. Y bueno, les sigo compartiendo este maravilloso lugar. Todos los que están en cama, sigo rezando y orando por ustedes. No es fácil, yo ya pasé por eso. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Gracias. Chao, bendiciones. Gracias.